Se le cayó un poste, no wey, no wey, díganme que se me escucha wey, para empezar, díganme que se me escucha para empezar wey, por favor wey, a ver, quiero ver algo rápido wey, quiero ver algo rápido wey, si escucha, ah wey, eh wey, no mames wey, me sacó en vergüiza y luego me dijo, no se que, iniciar sesión y yo así de, no mames wey, voy a regañar a este wey, a ver, donde vergas está? Ay, carga celular, ahí está ¿Quién? Espérame, espérame, espérame tantito A ver, ¿dónde está? Así me edito Y era Es que se me salió la sesión wey, bien vergas esta chingadera ¿A poco te sacaba la cuenta? No creo pa, tengo la verificación en dos pasos Espero que no ¿Hola? ¿Celular? Ah ¿Por qué vergas se empezó a reproducir? Sí, 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 top wey Ah, porque lo estoy escuchando en Spotify, jajajaja A ver, quítate ¡Puta madre! Oye cabrón ¿Abriste mi cuenta en tu pinche play a la verga? Porque me sacaste de stream No, no, no seas Seas mamón wey, no No mames wey, me sacaste un pedo Dime que fuiste tú wey Pa' cagarte el palo a gusto wey Listo Ya me desestresé Pensaba que alguien Tu cuenta la abrió y te sacó Pues no lo dudo wey A lo mejor es Fue, te digo, la presté a un primo Y te digo, a lo mejor este wey dijo Ah, me voy a descargar algo de aquí wey Más que el pendejo sí me sacó wey ¿Hola? Vas a querer ropa, ¿verdad? Ay, cae la verga wey Ay, ya voy, ya voy, espérate Come, run Pero me parece raro ¿Por qué, pa? Al otro lado del centro comercial Busca, busca la tienda de ropa para hombres Cerca de la estatua wey Cerca de la estatua mamón Ah, ok, si me lo marca wey Dije mamá, es que no me lo marque wey Me pasó eso jugando en Play 3 Zombies Con un primo, pues Otra familia le había pasado mi cuenta Se abrió mi sesión Jugando solo Que así nosotros sí Nos sacó de todo Tanto la sesión Como del juego A detener me pasó eso Sí, tío, siento que va a ser eso wey Que quiso descargar algo de mi De mi O sea, de mi cuenta de PlayStation ¿Qué verga se pasó wey? Es lo que estoy explicando Como le presté la Ah, como chinga esta pinche vieja La cuenta un primo Ay, no puede ser A lo mejor este Quiso bajar algo de ahí Y me sacó de la cuenta wey Porque es que si te metes A la misma cuenta Desde otro Play Te cierra la otra cuenta O sea, te la cierra la otra cuenta En el otro Play wey Entonces como que No puedes tener el mismo El mismo perfil abierto En dos cuentas wey No te siento que fue eso wey Haya sacado del juego Directamente quizá Como sea Off no tuvo complicaciones Con la red A lo mejor wey Ojalá haya sido eso wey Puede ser eso Porque si hubiera sido Overwatch Yo creo que si me cierra el juego Si hubiera sido Fortnite Me cierra el juego wey Por lo mismo que son de red wey Pero fue lo que me cabrón Dije ya valió verga wey Ya me cerró el juego Pero no, cuando volví a entrar a mi perfil Me sacó así de O sea, me puso cargando la pantalla De que ya estaba Ya estaba el juego Activado Y yo así de a huevo Ay wey Ay un boss fight wey Así de la nada Mira pato Te voy a mandar bien derechito a la verga Ay Otro imbécil con sus mamás Métate a la verga Y me mata wey Como si no lo viera wey Me mata wey Ya sabía wey Lo puto sabía cabrón Ay no puede ser wey Bueno ya sé dónde está la jaena Lo que voy a hacer Es que le voy a sacar la vuelta a su lugar wey Porque yo no sabía que está ese wey ahí A ver Ah no le puse pausa a esta chingadera A ver Stream zones Ahí está Pero ponte Aquí merito Agüita EF Digo a lo mejor fue eso Gaby Que Como tiene la cuenta un primo Quiso haber descargado algo y Y me miró en directo Algo no sé Ya ya le mandó un mensaje Cagándole el palo wey Vale que si se mamó wey Porque en este juego Hay puro loco wey Pues Es un apocalipsis zombie wey Obviamente va a haber raza loca cabrón Bien pichis Zafada wey Hola que va a haber usados de la vida Quanto tiempo sin que me ahorre con su sangana presencia Como esta guapetón Que dice reinazo Oye No tienes switch Eh La switch si wey La tengo ahí full dropeada wey Porque no tengo captura ahora para jugarla Entonces la tengo ahí Ahora si como dice la chaviza en stand by En espera Para jugar Pero no tengo ni el Ni iba a decir el plus wey Ni el Nintendo Switch Online wey Aceptas el mensaje esta madre wey A ver un segundito Agua Agua con Acompañante así es wey con hielo Luego está el sir Mordiendo zombies para convertirlos En humanos ándale wey exactamente Mordiendo zombies para convertirlos